En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que todos somos conscientes de la grandeza de la vocación sacerdotal. Grandeza que a todos nos excede. Por supuesto que, dicho de una manera así popular, nos queda grande. Grandeza que nos excede. Por eso mismo, también cada uno de nosotros ha experimentado en su propia carne y en su propia historia, que se queda corto. Cuando descubrimos esta deficiencia humana, podemos tomar dos actitudes o tres. Podemos tomar una actitud cínica. La actitud cínica es, yo soy así y me voy a quedar así. Y al fin y al cabo todo el mundo lo hace. Podemos tomar una actitud angustiada, desesperada. O podemos tomar una actitud de conversión. El propósito de nuestra reflexión en este momento es precisamente despertar esa actitud que no es cínica de acostumbrarse al pecado, tampoco es desesperada de llenarnos de angustia, sino que busca la conversión. Nos vamos a asomar a lo que podríamos llamar las cuatro grandes formas de corrupción. Hay muchas formas, tristemente, ¿no? Hay muchas formas de fallarle al Señor. Pero hay cuatro formas principales que aparecen ya en el Antiguo Testamento. Y yo creo, mis hermanos, que esto es una gran lección para nosotros. Porque, especialmente en este tema, vamos a comprobar que la naturaleza humana es la misma. Esta es una de las razones por las que hay que tomarle un nuevo cariño al Antiguo Testamento. Porque esos seres humanos están hechos de nuestro mismo barro. Bueno, ¿qué encontramos ya desde el primer libro de Samuel? Bueno, incluso desde antes. Dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dos de esos hijos ya ofrecen un sacrificio con fuego sacrílego. Había un ritual especial sobre el fuego. Y estos no le dieron importancia a eso. Y ofrecieron el sacrificio con otro fuego. Y por eso, pues, fueron eliminados del sacerdocio. O sea que ya aparece como una primera desobediencia ahí. Pero el primer caso grave, por decirlo de alguna manera, está en el primer libro de Samuel. Si usted mira los capítulos primero y segundo del primer libro de Samuel, se encuentra con que había un sacerdote en la población de Silo. Ese sacerdote se llamaba Elí. Y él tenía dos hijos. Según las distintas Biblias, los nombres suenan algo parecido a Jofni y Fines. El sacerdocio en aquella época era simplemente hereditario, ¿no? Es decir, los hijos varones del sacerdote automáticamente eran sacerdotes. Y una de las lecciones que nos va a dejar este recorrido que vamos a hacer es que la vocación nunca puede ser algo hereditario. Por eso, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar el llamado personal. Que en el Antiguo Testamento es una característica de los profetas. Por eso, la identidad sacerdotal en el Nuevo Testamento tiene herencia de estos antiguos sacerdotes. Hay elementos, ya los estamos viendo. Pero tiene una herencia muy importante de los profetas. El sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento no es un simple heredero, no es una simple continuación de los sacerdotes del Antiguo Testamento. El sacerdocio en el Nuevo Testamento algo le hereda a esos sacerdotes, que es lo que estamos viendo, como aquello de la belleza, el ser puente, todo aquello. Pero el sacerdocio del Nuevo Testamento tiene herencia también de los reyes y de los profetas. Sacerdote, profeta y rey. Y por eso tenemos herencia también de profetas. El profetismo nunca fue hereditario. El sacerdocio sí. En el Nuevo Testamento, el llamado a servir al Señor no es hereditario, sino que es por vocación como los profetas. Bueno, pero volvamos al primer libro de Samuel. Entonces, estaban estos dos hijos y estos dos hijos son un cúmulo de pecados y de corrupción. Los abusos de la estirpe sacerdotal empiezan pronto. Estamos mucho antes de la construcción del templo. Usted recuerde que el templo lo construye Salomón, que es hijo de David. David es el que sucede a Saúl en el trono. El primer rey es Saúl. Y el profeta que nombra al primer rey es Samuel. O sea que fíjese la distancia a la que estamos del templo. Está empezando la historia de Samuel. Esta es la historia cuando Samuel era niño. Está empezando la historia de Samuel y Samuel nombrará a Saúl. Luego descarta a Saúl y nombra a David. Luego David tiene un hijo que es Salomón y ahí se construye el templo. O sea, estamos mucho antes de la construcción del templo. Pero obviamente ya había sacerdocio. Los hijos, ya dije, se llamaban Jofni y Fines. ¿Y en qué consiste la corrupción de ellos? Este es el catálogo de pecados de estos sacerdotes. Toman para sí la parte de los sacrificios que corresponde a Dios. Había una legislación muy sencilla que ya la hemos comentado varias veces. Todo lo que era grasa era para Dios. Pero estos sacerdotes tomaban para ellos la parte que correspondía a Dios. ¿Por qué? Porque querían darse ese gusto. Había la costumbre, en esos sacrificios había la costumbre de hervir la carne y después a un cierto punto se pasaba al altar y se asaba. Esa era la costumbre que ellos tenían. Entonces, estos sacerdotes mandaban a uno de los empleados allá del santuario de Silo. Este santuario de Silo fue el lugar donde fue la mujer llamada Ana, la mamá de Samuel. Entonces, los sacerdotes mandaban a uno de los empleados, mira, sácame ahí algo. Y este llegaba con un trinche grandote y metía en la olla donde se estaba cocinando la carne para el sacrificio. Y la gente le decía, no haga eso. No haga eso. Y entonces, los empleados decían, o me lo das tú o lo tomo por la fuerza. Y se llevaban la carne muchas veces con la grasa que correspondía a Dios. Pasan por encima del ritual. Son insensibles a los reclamos del pueblo fiel. La gente se queja. La gente le dice, no haga eso. Aún en medio de su ignorancia, la gente sabe, eso no es lo que debe hacer el sacerdote. Y sin embargo, estos pasan por encima. Son insensibles, entonces, a los reclamos de la gente sencilla. Abusan de su poder en lo que ataña al culto. Cobran lo que quieren. Y además, fuera del culto también son abusivos. Violentando mujeres de aquellas que estaban cerca, que llevaban algunas ofrendas o lo que fuera. Eran seductores, eran violadores. Bueno, ahí hay un catálogo bastante grande. Muchas de estas cosas, guardadas en las proporciones, nos tientan también a nosotros. Repitamos la breve lista. Toman para sí la parte que corresponde a Dios. Esa es una de las fallas. Abusan del ritual. Son insensibles a los reclamos de la gente. Y luego, se aprovechan de las personas. Sobre todo, se aprovechan sexualmente de las mujeres. Estos tenían sus familias, ellos eran casados. Ese dato es interesante, ¿no? Porque a veces se atribuye todo el problema sexual al tema del celibato. No es cierto. El que es abusivo, es abusivo. Ustedes saben, por ejemplo, que hay personas casadas. Que tienen sus hijos y sin embargo, tienen unos problemas gravísimos de pederastia. O sea, los que dicen que el problema de la pederastia es un problema de celibato, están obviamente desenfocados en el tipo de patología. Entonces, ese es el tipo de faltas que cometen estos sacerdotes. Pero hay otra falta que también aparece ahí. El superior de Jofni y Fines era el papá, Elí. Y Elí trataba de corregirlos. Pero finalmente Elí se cansó y se rindió. Y ya los dejaba hacer. O sea que aquí hay para el sacerdote y también para el obispo. Porque no se puede cansar. Elí se cansó. Si les decía. Les decía a los hijos. Eso que ustedes hacen está mal hecho. Pero luego ellos seguían haciéndolo y ya este dejó hacer. ¿Por qué? Porque estaba envejecido, estaba débil y se iba quedando poco a poco ciego. Una falta adicional muy grave de Jofni y Fines se presentó cuando los filisteos atacaron y vencieron a los israelitas. Y hubo miles de muertos. Entonces se reunieron los ancianos y analizaron el caso y dijeron ¿y por qué nos han vencido los filisteos? Y sacaron una respuesta que es típica en el análisis que vamos a hacer dentro de esta charla. Es que el arca del Señor no estaba con nosotros. Vaya, traigan el arca. Y entonces mandaron traer el arca de Dios. Y otra vez salieron al combate. ¿Quiénes llevaban el arca? Los hijos. Jofni y Fines. Ellos llevaban el arca. Y ahora sí vamos al combate. Es decir, el uso supersticioso de las cosas de Dios. La revuelta, la combinación, la mixtura entre la fe y la superstición. Entonces Jofni y Fines llevaban el arca. Ahora sí no nos ganan. ¿A ver qué tenemos el arca? Pues hubo cinco veces más muertos en esa batalla. Y los filisteos se apoderaron del arca de la alianza. Cuando les quitaron el arca a los israelitas, también asesinaron en el mismo campo de batalla. Y en el mismo día, a los dos hijos de Elí. La matanza fue brutal. Uno de los mensajeros fue corriendo al santuario de Silo. Y empezó a dar la noticia. La gente en Silo empezó a gritar y a lamentarse. Con gran clamor. Elí estaba completamente ciego en ese momento. Le costaba trabajo enterarse de qué sucedía. Pero el mensajero este, que traía la ropa vuelta a Andrajos, se encontró con Elí. Y Elí, lo primero que le pregunta es, no por los hijos, sino por el arca. Porque él temblaba de lo que pudiera pasarle al arca. En el fondo, Elí conservaba algo de piedad. Algo. Entonces, Elí le pregunta al mensajero, ¿cómo está el arca de Dios? Y entonces responde el mensajero, los filisteos se han quedado con el arca. Y a tus dos hijos los han matado. Este Elí, que estaba anciano y débil, se echó de para atrás, desconsolado, cayó y se desnucó. Ese día murió también Jofni, Fines y el papá que se llamaba Elí. El arca quedó en manos de los filisteos. El uso supersticioso de las cosas de Dios va a aparecer muchas veces. Nos lo vamos a volver a encontrar en tiempos de Jeremías. Que era cuando la gente decía, es el templo del Señor, el templo del Señor, aquí no podrá entrar nadie. No, es que este es el templo del Señor. Y resulta que el gorgojo entra en todas las casas y el pecado puede entrar en todas las almas. Entonces, dentro del catálogo de los pecados de Jofni, Fines, hay que agregar también ese, el uso supersticioso del arca. Podríamos decir que esta primera lista, esta primera lista nos muestra lo que podemos llamar la corrupción típica, que consiste en qué? En un abuso de poder. Primera forma de corrupción del sacerdote, abuso de poder. Cometemos esa falta nosotros los sacerdotes muchas veces. ¿Cuál es la fuente? La fuente es múltiple, pero sobre todo se destaca la codicia para sacarle provecho a lo que uno tiene como sacerdote, la ambición del poder y la arrogancia. Pocas frases son tan peligrosas como aquí el sacerdote soy yo. Con esa frase nos blindamos, con esa frase silenciamos el clamor del Espíritu Santo que muchas veces nos está hablando a través de la gente sencilla. El Papa Juan Pablo I, que fue patriarca de Venecia inmediatamente antes de ser elegido Papa, todos sabemos que duró apenas unas cuantas semanas, tenía la costumbre de visitar personas muy humildes de su arquidiócesis, diríamos, de su patriarcado, se llama así Patriarcado de Venecia. Él hablaba con personas muy humildes por varias razones. Por ejemplo, una costumbre que cuentan de él es que llevaba escrita la humilía que pensaba predicar el próximo domingo y tenía algunas amistades, gente muy creyente, muy piadosa, pero también muy elemental, muy sencilla. Y le leía a su humilía, alguna de esas viejitas piadosas, como decimos nosotros con cariño. Entonces le leía la humilía y dice él, muchas veces mis humilías fueron mejoradas por las sugerencias de la señora Chiara, Luca o lo que sea, cualquiera de esas señoras. Es decir, este hombre, el patriarca de Venecia, quería seguir aprendiendo y muchas veces aprendía de personas tan humildes. Dice él, en alguna ocasión, alguna de esas personas me dijo, su eminencia, con todo respeto, no se le entiende nada. Qué bueno que nosotros tuviéramos también esa humildad y ese feedback. ¿Qué se está entendiendo? Porque es un peligro terrible la arrogancia. Es un peligro terrible, es estar pensando que porque yo hice estudios, y a veces cuantos más estudios, más arrogancia, no siempre. Pero porque yo hice estudios, porque el estudiado soy yo, porque yo soy el teólogo, porque usted no sabe nada. Y entonces se cometen abusos. Muchas veces se cometen también abusos litúrgicos. Otras veces es solamente hacerle sentir el poder a la otra persona. Yo sé que puede ser un poco incómodo, si no están arregladas las cosas en el templo. Puede ser un poco incómodo, cuando alguna o varias personas se arrodillan para recibir la Sagrada Comunión. Puede ser un poco incómodo porque se hace un poquito más lento, lo que sea. Si no hay una disposición, por ejemplo, uno o dos reclinatorios, o algo así que agilice, a veces eso dificulta. Pero no le parece a usted que es mucho maltrato al pueblo, lo que yo he sabido de varios sacerdotes, obviamente me refiero a otras partes, no conozco esta realidad, pero lo que yo he sabido de varios sacerdotes, yo así no le doy la comunión. Es decir, a volvernos dueños de las cosas, a maltratar a la gente, a hacerles sentir el poder, que sienta que el que manda aquí soy yo. Esa es la arrogancia que aparece aquí. Y aquello de quitarle a Dios su lugar y aprovecharse uno de las cosas de Dios, a veces sucede en términos de dinero. Hay personas, ya lo hemos dicho en la homilía de ayer, hay personas que utilizan el sacerdocio para desquitarse de pobrezas viejas o para sacar a toda la familia de pobres. Eso pasa. Y es vergonzoso. Es vergonzoso porque nosotros estamos llamados a mostrar la superioridad de la fraternidad en el espíritu, más allá de la fraternidad de la carne y la sangre. Sí, alguna solidaridad, algún apoyo se puede prestar. Pero hay que tener cuidado porque las familias también, sabedoras de que estas cosas suceden, también nos presionan un poco en esa dirección. Casos se han dado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero no solo hablo del dinero. A veces le quitamos la honra, a veces le quitamos la autoridad a Dios. Como decía graciosamente un obispo, es que yo tengo sacerdotes que han organizado en su parroquia una especie de pequeña curia donde ellos son la congregación para la doctrina de la fe, la congregación para el culto divino, la congregación. Ellos son todas las congregaciones. Y entonces allá ellos mandan. Y ellos celebran con su propio rito. Y ellos celebran a su manera. Y ellos organizan la moral a su manera. Es decir, realmente toman el lugar de Jesucristo que en el sermón de la montaña utilizó estas palabras. ¿Habéis oído? Pero yo os digo. Pues hay muchos sacerdotes que tienen esa misma actitud. Ustedes han escuchado que tal cosa es pecado. Pero yo les digo. No es pecado. Y es clarísima la enseñanza de la iglesia en varios de esos casos. Y se siguen presentando. ¿Por qué? Porque nos gusta exhibir nuestro poder. O a veces porque somos perezosos. Nosotros hemos tenido casos en mi comunidad y eso es muy doloroso. Casos en mi comunidad hemos tenido de sacerdotes y se les ha dicho y todo. Está prohibido. De hecho, raya en la invalidez. Ahí hay temas complicados de moral. Está prohibido eso de las absoluciones comunitarias y específicamente dicen los decretos de la Santa Sede al respecto. No es justificación suficiente que tomaría demasiado tiempo confesar a la gente. Pero seguimos teniendo casos de sacerdotes que están dando absoluciones comunitarias. Bueno, aquí yo los absuelvo de todos sus pecados. A ver, todo el mundo a comulgar. Conocí el caso de un sacerdote casi obligando a la gente. La gente no quería comulgar. La gente no se sentía confesada. Algunos de ellos tenían unas dudas de conciencia serias. Porque, por ejemplo, estaban viviendo en unión libre. Obviamente no deben acercarse a comulgar. Pero como este sacerdote les dice y les repite todos quedaron absueltos, todos a comulgar. Prácticamente se obliga a que se produzca un sacrilegio tomando el lugar de Dios. Entonces ahí hay una primera forma de corrupción que es el abuso del poder. Ciertamente el sacerdote ha recibido poder. Eso no cabe duda. Pero ese poder, en primer lugar, tiene una regulación. No es un poder absoluto ni independiente. Tiene una regulación, tiene un cauce. Y ese cauce es básicamente la iglesia en sus distintas instancias. Y luego, ese poder tampoco es absoluto porque ese poder está sujeto a un camino de evangelización y de edificación de la comunidad. No es para otra cosa. Entonces, primera forma de corrupción, ahí la tienes. Es interesante darse cuenta que donde se abusa de la liturgia, fácilmente se abusa también de la moral. Este es un dato que es muy importante. La persona que maltrata la liturgia, fácilmente maltrata la moral. O aconsejando lo que no debe aconsejar. O permitiendo lo que no debería permitir. O dándose él los permisos que no debería darse. Y ese parece que era el caso de estos Hofni y Fines. Ellos se consideraban perfectamente autorizados. No, pues esa mujer está muy bonita. Y pues todos sabemos que ahora la situación no es solo con mujeres. Esa mujer está muy bonita, entonces esa tendrá que ser mía. Entonces se convierte el sacerdocio, que es un instrumento de servicio al pueblo y primero de servicio a Dios, se convierte en un poder que yo utilizo para mi propio beneficio, para mi propia pasión, para satisfacer mi propio deseo. Hay otro dato importante de esa misma época para cerrar esta primera forma. La primera forma de corrupción se llama abuso de poder. Observemos lo que le sucedió al profeta Samuel. Todos conocemos la vocación de Samuel, que está en el capítulo tercero del primer libro que lleva su nombre. ¿Usted recuerda que Dios lo llamaba? Él iba donde él y le decía aquí estoy porque me has llamado. Luego él y le dice devuélvete y cuando te vuelvan a llamar responderás habla Señor que tu siervo escucha. Así lo hizo Samuel. Cuando Samuel dijo habla Señor que tu siervo escucha, Dios habló. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Lo que le dijo fue voy a castigar a Elí y a sus hijos. Y a la mañana siguiente después de ese sueño o de esa inspiración, el sacerdote Elí le pregunta a Samuel, que era un muchachito en esa época, Elí le pregunta a Samuel, bueno, ¿qué te dijo el Señor? No me ocultes nada. ¿Qué te dijo? Y Samuel no quería hablar y entonces Elí lo exhorta fuertemente y Samuel le tiene que decir lo que me dijo el Señor fue esto, esto y esto con respecto a tu familia. ¿Cuál fue la actitud de Elí? La actitud de Elí no fue de conversión, la actitud de Elí no fue de cambio, la actitud de Elí fue de una pesada resignación. Bueno, Él es el Señor que haga como mejor le parezca. Esa fue toda la respuesta de Elí. Es interesante ver que antes de Samuel, otro profeta, cuyo nombre no recuerdo, ya le había avisado a Elí para dónde iban las cosas y la muerte que iban a tener sus hijos y Elí no cambió. Entonces me parece que esto es importante porque vivimos en tiempos de mucha mediocridad, queridos hermanos, y a veces creemos que el mejor superior es el que molesta menos. Pero lo que muestra la Biblia es que el mejor superior es el que cuida más, así moleste más. El verdadero pastor no es el que molesta menos, sino el que cuida más. Y con mucha frecuencia cuidar más significa molestar más. Elí no quería molestar más, Elí quería molestar menos, ya estaba cansado, ya veía que sus palabras no hacían gran cosa, entonces empezó en el Lecefer, que dejar hacer, dejar hacer, que se haga lo que sea. Pero bueno, ese mismo Samuel que de niño tuvo su primer encargo profético soltando semejantes palabras al hombre del que dependía, porque Samuel vivía de la casa de Elí, prácticamente lo había adoptado Elí, y le tiene que decir, vamos a llamarlo de esa manera, su padre adoptivo, el padre biológico pues era Elcaná, ¿no? Pero tiene que decirle a su padre adoptivo, mira, es que Dios avisa que va a destruir tu casa. Esa fue la primera profecía, esa fue la prueba de fuego del profeta Samuel. Pero el mismo profeta Samuel, que fue un gran hombre, ¿cuál es el elogio que hace la Biblia del profeta Samuel? Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse y todos supieron desde Dan hasta Berseba que había un profeta en Israel. Grande, muy grande Samuel, muy grande. Pero Samuel tuvo hijos y cuando tuvo hijos, ¿qué le dijo la gente a Samuel? Tus hijos no se comportan como tú. Y ese fue el pretexto que utilizó la gente para decirle, ¡Ey! Nómbranos un rey porque tus hijos no van a ser tan profetas como tú. Es interesante ver cómo ya desde esas tempranas horas de la historia de Israel se va viendo con claridad que efectivamente la vocación no puede ser hereditaria. ¡Qué hombre tan grande Samuel! Los elogios que se oyen de Samuel no se oyen de prácticamente nadie. Y sin embargo, sin embargo, los hijos de Samuel no se comportaron como él y esa fue la razón por la que le dijeron a Samuel ¡Nómbranos un rey! Y ahí vino la historia de Saúl. Entonces, cerramos esta primera forma de corrupción. Básicamente, ¿qué es? Abuso de poder en sus distintas formas que son esencialmente codicia, ambición y arrogancia. Expresión de la arrogancia, yo haré las cosas a mi manera. Esta es mi parroquia que muchos entienden como este es mi Vaticano. Aquí yo tengo mi propia congregación. La señora sacristana es la que dirige el departamento de liturgia. Y así sucesivamente. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Vamos a ver que el remedio, que esa será la predicación de mañana, vamos a ver que el gran remedio de todo esto, ¿cuál es? El gran remedio de todo esto siempre es oración, reflexión, humillarse delante de Dios, reconocer las propias faltas y renovar una y otra vez el propósito. Yo soy un servidor del pueblo de Dios. Eso es lo que yo soy. Estoy al servicio del pueblo de Dios. no se nos olvide al despedirnos de esta primera reflexión sobre la corrupción sacerdotal, no se nos olvide, por favor, hermanos, recordar lo que Dios nos puede estar diciendo a través de las personas, sobre todo de las personas más humildes. El maltrato a la persona humilde es algo muy grave, muy, muy grave. No sólo por aquello que dice Jesús en Mateo 25, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis. No sólo por eso, sino porque es que no sólo estás maltratando a una persona muy amada de Dios, estás desoyendo a Dios mismo. Con mucha frecuencia Dios nos está hablando ahí. Yo empecé a desconfiar de la fuerza de la teología de la liberación que en mi época de formación sacerdotal tenía cierto impulso. Yo empecé a desconectarme muy, muy a fondo de la teología de la liberación cuando me di cuenta que muchas de las cosas que decían los de la liberación no coincidían con lo que decía la gente sencilla con la que yo estuve trabajando. Porque durante toda mi filosofía yo trabajaba en lo que hoy es Ciudad Bolívar en una zona, en un barrio que se llama Lucero Alto que estaba en una condición mucho más necesitada de lo que está hoy, bastante más necesitada. Y yo veía lo que decía la gente de los religiosos, de los sacerdotes, las expectativas que tenían. Entonces me di cuenta que la teología de la liberación se presentaba como una especie de, como una especie de embajadores del pueblo pero el pueblo no pensaba como ellos decían. Y eso me di cuenta en varias cosas. Por ejemplo, le menciono tres aquí rápidamente. Yo sé que cuesta trabajo el tema del vestido clerical, yo mismo no es que esté con el hábito 24 horas al día, 365 días al año, pero a la gente le gusta el vestido del sacerdote. A la gente le gusta, la inmensa mayoría de la gente le gusta. Y es interesante porque también en los mismos grupos juveniles, mire, hace poco leí una entrevista, un estudio que hicieron en un college en Estados Unidos con ateos, todos ateos. Y es muy interesante decir que ninguno de ellos coloca ni las riquezas de la iglesia, ni la predicación profunda, ni el vestido clerical como causas de distanciarse. Más bien lo que dicen estos ateos, ahí tengo el artículo para quien lo quiera lo podemos compartir, ese artículo en este caso está en inglés. Ese artículo es muy interesante porque lo que ellos dicen es me cansó la predicación superficial. Eso es lo que les cansa, eso es lo que realmente les fastidia. Entonces yo veía que los teólogos de la liberación decían que nuestro traje clerical nos aleja de la gente. La gente no siente distancia con eso, más bien siente que ese es el padrecito y con las religiosas lo mismo. El problema no es el hábito, el problema no es el clergyman, el problema no es el vestido sacerdotal, el problema es de qué virtudes estás vestido o desvestido, es así. Otro ejemplo, todos esos cambios en la liturgia, muchos de ellos completamente arbitrarios, decía una señora por allá del barrio y es que a veces no sabe uno con qué va a salir el padrecito. Viene en su lenguaje sencillo lo que está diciendo, ella quiere la mesa, ella no quiere la misa del padre Javier o del padre Jairo o del padre Nelson o del padre Roberto, ella quiere la misa y siente impaciencia y se siente perpleja porque llega a la iglesia y no sabe ahora con qué va a salir el padrecito. tuvimos en mi comunidad un sacerdote europeo de esos formados en esos años revueltos del 68 francés mire yo les digo para mí era una angustia con celebrar con este hombre porque el lema de él era cuanto menos misal más misa mire usted no se imagina este hombre era un europeo del norte vamos a tratar de no decir ni siquiera el país pero era un europeo del norte hablaba bastante bien el español pero usted no se imagina la tortura que es con celebrar con un hombre de estos entonces llegaba el prefacio ahí empieza uno a sudar el señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón hasta ahí se ceñía el ritual lo tenemos levantado es el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario de ahí en adelante ya no era la misa la misa de ahí en adelante era la misa de él vamos a llamarlo aquí robert que no era el nombre de él era la misa de robert de verdad señor te damos gracias por el cumpleaños de nuestro hermano jacinto que nos ha ilustrado con tantas virtudes te bendecimos por el canto de los pajaritos dice uno ahora con que va a salir hoy ay dios mio con que va a salir hoy gracias señor porque recogieron la basura a tiempo que va a decir con que va a salir entonces fíjate fíjate que todos esos son finalmente son abusos todos esos son abusos abusos del poder y lo interesante está en que el pueblo sencillo no quiere eso claro esa señora que no tiene otro lugar donde ir a misa si el padre empieza a inventarse el prefacio y ella misma no sabía y me dice ella padre es que yo en esa época no era padre fray dice ella fray es que uno ni sabe que responderle uno le toca esa yatenta a ver a ver que dice que dice y ahora como le respondo mire usted el pueblo sencillo de verdad que la gente tiene un sentido de la fe en muchas cosas en irlanda y es el tercer ejemplo que le voy a dar cuando vino una reforma litúrgica drástica entonces sucedió lo que ellos llaman the stripping of the temple que hicieron empezaron a destruir imágenes porque la idea que había era las imágenes dispersan la fe no se cuantas cosas y bueno ustedes saben también lo que sucedió con la arquitectura muchas veces del posconcilio entonces cuidado con ese desatender las voces de nuestra gente uno no tiene que ser esclavo de los caprichos de la señora tremebunda no uno no tiene que ser esclavo de ninguna señora pero oír esas voces reflexionarlas delante de Dios y ser más humilde ser más humilde que esa es la clave de todo esto y a todos nos cuesta segundo modo de corrupción es algo totalmente distinto segundo modo de corrupción se llama interferencia del poder estatal le voy a dar varios ejemplos bíblicos cuando Salomón era rey entonces él se creyó muy machito para dos cosas primera para consolidar la paz con todas las tribus clanes y reinos cercanos o lejanos como se sellaban los pactos entre reinos en aquella época por medio de matrimonios porque era la única manera de mezclar sangre cuando dos reinos estaban en conflicto y uno vencía al otro lo primero que mataba era a los niños eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la brutalidad del antiguo testamento el salvajismo lo primero que mataban eran los niños y la idea de ellos es el niño no se queda niño el niño crece y se venga entonces la manera de evitar la destrucción de las dinastías era uniendo matrimonios Salomón celebró centenares de matrimonios siendo él el esposo es decir él se casó con cientos y cientos de mujeres se habla de setecientas mujeres esos matrimonios tenían un propósito político si tu reino y mi reino están unidos por un matrimonio entonces se supone que tú no me vas a atacar pero además de eso tenía un inmenso harén además de las setecientas esposas tenía un inmenso harén porque usted sabe que en el medio oriente una de las maneras de exhibir el poder es tener una gran colección de mujeres como el que tiene una gran colección de ganado o de piedras preciosas la mujer es prácticamente una cosa entonces Salomón cede a esa manera de pensar y tiene un tremendo harén de cerca de trescientas concubinas entonces un harén gigantesco y muchas esposas le quiero contar que más daño que el harén hicieron las esposas porque estas esposas según cuenta precisamente la Biblia tenían sus propias religiones y muchas de ellas pusieron como condición para irse a vivir a Jerusalén yo necesito llevar mi sacerdote y dice la misma escritura nunca llegaron tantos adivinos y brujos a Jerusalén como en la época de Salomón entonces por una política de estado se hizo un daño terrible a la fe de la gente y se hizo un daño terrible a Jerusalén la verdad es que Jerusalén nunca se repuso de eso ese es un caso segundo caso que le quiero dar de interferencia del poder civil el hijo de Salomón se llamó Roboam Roboam era un niño consentido en medio de los privilegios placeres y lujos de la casa real es decir de su papá Salomón era un niño que como llamamos en mi país y tu país un niño hijo de papi Roboam estaba acostumbrado a una vida de mucho placer y de mucho privilegio y por eso empezó a exigir unos impuestos absurdos los consejeros de la época de su padre Salomón le dijeron no hagas eso pero a Roboam no le gustó ese consejo y entonces buscó como consejeros a sus compañeros de juego y de parranda y entonces les dijo hey muchachos ustedes que creen tengo que subir o bajar los impuestos y entonces ellos con el ardor y la arrogancia que a veces están en la juventud le dijeron sube sube esos impuestos que la gente sienta desde el principio quien es el rey bueno eso ocasionó la división entre el reino del norte y el reino del sur reino del norte llamado Israel reino del sur llamado Judá quien aprovechó esa ocasión para la independencia que tanto anhelaba un hombre llamado Jeroboam Jeroboam lideró el movimiento separatista y se fueron las 10 tribus del norte por aparte pero necesitaban una capital eso era fácil había prosperado una ciudad llamada Samaria esa fue la capital pero ahora vino otro problema ese otro problema es que la gente según la ley de Moisés acudía al santuario en Jerusalén entonces Jeroboam dijo nosotros no podemos seguir de esa manera porque si la gente sigue yendo a Jerusalén van a sentir que allá es donde está el reino entonces Jeroboam se inventó literalmente se inventó un sacerdocio así como hizo Hugo Chávez en su momento en Venezuela y así como hizo ha hecho Evo Morales en Bolivia inventarse un sacerdocio esto ha sucedido muchas veces en la historia usted recuerda que esa fue la historia del galicanismo fue exactamente eso cuando triunfó la revolución francesa que es un tiempo más o menos contemporáneo de lo que estamos oyendo del cura de Ars cuando triunfó la revolución francesa una de las condiciones que puso a los sacerdotes dioses sanos fue ustedes tienen que jurar fidelidad al gobierno no fidelidad a Roma fidelidad al gobierno Roma es un poder extranjero algo parecido ha exigido China a la que entonces a la que hasta ahora se llamaba iglesia patriótica la situación actual en China es una cosa muy complicada por favor no me hagan hablar de eso dejemos la cosa de ese tamaño pero lo cierto es que China le ha exigido juramento de fidelidad a la iglesia patriótica en tiempo de la revolución francesa fines del siglo dieciocho juramento de fidelidad al gobierno así también hizo Jeroboam Jeroboam es el patrono de todos ellos Jeroboam dijo necesito sacerdotes que sean fieles a mi se llama interferencia del poder estatal y eso por supuesto corrompió el sacerdocio entonces y quienes iban a ser sacerdotes en esas circunstancias si él hubiera sido más inteligente hubiera podido ganar un poquito de credibilidad nombrando levitas porque había levitas en el reino del norte él hubiera podido tomar unos cuantos levitas y nombrarlos pero lo que hizo fue muy distinto él empezó a elegir a dedo bajo criterio claramente de quienes fueran fieles a él a ver tú 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 y tú ustedes sacerdotes ustedes van a ser sacerdotes de adelante háganle una ropita bonita ahí y quedan entonces de sacerdotes interferencia del poder estatal siguiente caso también en el reino del norte está en el capítulo séptimo me parece del profeta Amos creo que es capítulo séptimo había un santuario en Betel el famoso santuario de Betel y allá era sacerdote un hombre llamado Amasías y resulta que ya está la división entre reino del norte y reino del sur y resulta que un hombre del reino del sur un hombre llamado Amos va movido por Dios va a predicar al reino del norte ese es un caso único porque casi siempre los profetas del reino del norte nacieron en el reino del norte como Elías de Tisbe de Galad o los profetas del sur pues nacieron en el sur como Isaías que era de familia sacerdotal entonces resulta que Amos es un caso muy raro porque él nació en el reino del sur y predicaba en el reino del norte entonces se va allá a Betel si es en el capítulo séptimo de Amos y entonces le dice a Amasías allá estaba predicando Amos y que era lo que predicaba cosas terribles porque lo que estaba predicando era Jeroboam esto que tú montaste esto se va a caer esto está pegado con babas decimos aquí no esto no tiene consistencia esto se cae ese tinglado tonto que usted ha montado esto no tiene sentido esto va a ser esto va a ser acabado y nos van a invadir cosa que efectivamente sucedió llegaron los asirios invadieron acabaron con todo entonces Amos predicaba eso pero Amos predicaba en el santuario de Betel y Jeroboam para darse autoridad había dicho que el santuario de Betel era santuario real es el santuario real yo soy el rey Jeroboam entonces Amos se pone a predicar allá el caso de Amasías es muy interesante porque Amasías es el caso típico de un sacerdote corrupto por estar arrodillado ante el poder es el caso de corrupción sacerdotal por causa de la política la política arruinó a Amasías entonces Amasías sabía que como era el santuario real adivine quien le pagaba a él el sueldo la prima la seguridad social la pensión la APR y todas esas cosas la ARL entonces quien le pagaba todo Jeroboam cuando Amasías empezó a depender de Jeroboam Amasías dejó de ser fiel al señor porque Amasías estaba arrodillado ante el poder civil y esa fue la perdición entonces Amasías le dice a Amos mira por las buenas o sea no peleemos devuélvete allá a tu tierra devuélvete al sur y vas allá y profetizas allá vas allá y dices tus profecías y allá te quedas contento y te estás bien y Amos que creo que tenía un temperamento parecido al Beato Pedro María Amos se voltea y le dice a Amasías mire lo de mi profecía no es ningún oficio este no es un trabajo con el que yo me esté ganando nada eso es lo que significa la frase yo no soy profeta ni este es oficio de mi familia yo no soy profeta ni hijo de profeta yo estaba cultivando higos y el señor me llamó de los higos para que viniera aquí a decir esto y esto se va a cumplir es más señora Amasías a su esposa la van a violar en la ciudad y sus hijos los van a matar y esto este tinglado aquí esto se va a acabar eso tenía para decirle ahí verá que hace ese era Amos cosa tan seria ese era Amos entonces el caso la historia de Amasías es la historia de un sacerdote corrupto por arrodillarse ante el poder a lo largo de la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido esa tendencia a dominar a la iglesia a arrodillar a la iglesia y a poner a la iglesia en función de daría para toda una charla la sugerencia que voy a hacer sugerencia temática que voy a hacer en este momento examine usted las instituciones en las que ha entrado la iglesia sin ser cabeza y usted verá como terminan burlándose de la iglesia y sacándola le voy a dar ejemplos cuando empezó la organización de Naciones Unidas la iglesia católica vio con mucha esperanza esa institución pero la iglesia no llegó como cabeza sino llegó apenas de lado y como observadora y no se que y usted sabe como esta la ONU y usted sabe que la ONU esta declarando como derecho humano el aborto y esta declarando que todas las familias son iguales y valen lo mismo y usted sabe lo que eso significa donde la iglesia entra pero no entra como cabeza la sacan de una patada se burlan de ella y la sacan de una patada le voy a dar otro ejemplo hay una institución maravillosa en sus años la que tiene esa velita con un alambre de púas se llama Amnistía Internacional Amnistía Internacional ha sido en sus años una institución absolutamente respetable luminosa como indica esa vela Amnistía Internacional ha ayudado a darle voz a la situación de presos políticos en todo el mundo cofundadora de Amnistía Internacional la iglesia católica pero hace unos años que no pasan de 10 Amnistía Internacional dijo nosotros consideramos que hay que defender lo que ellos llaman derechos reproductivos de la mujer lo cual incluye el aborto y los representantes de la iglesia ya lo sacaron con una patada cofundadora de una obra muy interesante en Colombia el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ¿quién es? ¿quién es cofundadora? prácticamente fundadora del SENA la iglesia católica la iglesia católica pero no llegó como cabeza donde la iglesia no es cabeza no la dejan que sea ni siquiera cola la iglesia solo puede ser cabeza yo sé que esto le puede sonar a usted lo más clerical lo más anacrónico lo más jurásico del mundo piense lo que quiera de mí solo mire la historia donde la iglesia no llega con autoridad y como cabeza la sacan por la puerta de atrás de una patada sin indemnización mire en donde está el SENA sigue prestando un gran servicio pero las políticas del SENA no tienen nada que ver con la iglesia en este momento le doy otro ejemplo muy cercano a nosotros los dominicos en tiempos de la independencia de Colombia Cristóbal de Torres Fray Cristóbal de Torres funda la Universidad del Rosario no se ha preguntado usted por qué la Universidad del Rosario tiene los lemas dominicanos la Cruz de Calatrava el Rosario mismo el nombre etcétera fue fundada por un dominico pero ahí la iglesia no llegó como cabeza entre otras cosas porque este fraile tenía razones para pensar que si llegaba una época de expropiación entonces iban a arrasar también con eso la solución que él pensó fue que esto quede más bien en manos de laicos mire usted la enseñanza moral de la llamada Universidad del Rosario y me dice cuál es el lugar que ocupa la iglesia ahí entonces dése cuenta esto es muy interesante porque allí donde la iglesia no hace valer los derechos de Cristo y los derechos del Evangelio desde el principio la sacan y la sacan a patadas ¿por qué la Unión Europea tiene una bandera azul con estrellas que al principio eran dos estrellas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por la Virgen María la Unión Europea nació bajo la protección de la Virgen María y con la bandera de la Virgen María y en alusión a Apocalipsis capítulo 12 así nació la Unión Europea pero la iglesia no llegó como cabeza entonces ¿qué pasó? que años después cuando empiezan a discutir si hay que hacer una constitución una especie de marco de la llamada constitución de la Unión Europea no había acuerdo en muchos temas pero si hubo acuerdo el primer acuerdo que hubo y esto es una vergüenza de la humanidad el primer acuerdo que tuvieron las naciones europeas es hay que quitar el nombre de Dios en eso si se pusieron de acuerdo todas hay que quitar el nombre de Dios entonces esto es muy interesante porque a veces uno cree que ser práctico implica doblegarse frente a los poderes de este mundo pero eso siempre se paga caro cada vez que la iglesia se ha doblegado frente a un partido político le ha ido mal porque sus aliados la han abandonado y sus enemigos no lo han olvidado esa frase es buena que usted la tome en cuenta porque esa es una gran parte de la historia de la iglesia católica en Colombia cada vez que la iglesia católica se ha aliado con un partido sus amigos los del partido la han abandonado y sus enemigos no lo han olvidado y eso es lo que ha sucedido entonces usted sabe que eran tiempos muy confusos eran tiempos muy difíciles muy muy difíciles y esta zona del país si que sabe de que estoy hablando y ustedes lo saben mejor que yo y yo hablo aquí con temor y con temblor pero la realidad de la vida es esa que la alianza estrechísima que hizo la iglesia católica con el partido conservador luego dejó a la iglesia sin el aliado sin el partido conservador mismo y en cambio los enemigos los rojos los liberales jamás lo olvidaron y todavía siguen pasando las facturas especialmente en los medios de poder que tienen que son los medios de comunicación perdónenme si estoy hablando con excesiva libertad pero creo que las cosas hay que decirlas eso de aliarse con partidos políticos eso no sirve cuando estaba terminando la dictadura de Franco en España la iglesia católica sintió que tenía una especie de refugio y una especie de aliado en el llamado partido popular el famoso PP de España porque frente al PP estaba el partido socialista obrero español más conocido como el PSOE entonces la iglesia hizo una especie de alianza tácita con el partido popular y se creyó que el voto católico estaba más o menos seguro en el partido popular pero la estrategia consistente del PP en España ha sido una y otra vez que aquella legislación contraria a la iglesia que aprueba el PSOE cuando gobierna el PP no la toca cuando gobierna es decir ellos no empujan las la legislación contraria a la iglesia pero si ya está ah bueno yo así la encontré así la dejo y eso hasta hace poco porque la última alcaldesa esta señora Carmena que estaba allá en en Madrid que era del PP se esforzó con toda la gana por destruir cualquier medio de influencia de la iglesia para congraciarse con quien les interesa congraciarse ahora entonces fíjate que lo del poder estatal es muy cierto y por eso la Biblia nos da grandes lecciones cuando dice por ejemplo en el Deuteronomio tú no aceptes soborno y tú no des tu dictamen ni por complacer al rico ni por favorecer al pobre que tu voz sea independiente que tu voz sea libre la libertad de la iglesia mis hermanos es un requisito indispensable en esta historia la libertad de la iglesia que tu voz permanezca libre eso no es tan fácil quienes ayudaron a subir dieron su aporte su aporte en algunos lugares para que subiera porque en ese momento parecía que la izquierda era una esperanza quienes ayudaron a subir a Chávez en Venezuela unos cuantos religiosos sobre todo los diosesanos fueron mucho más prudentes y mesurados tenían razones para temer y salió lo de los diosesanos otros religiosos de la misma comunidad que no diré cuál es esa comunidad y no la digan por favor porque esto se está grabando otros religiosos de la misma comunidad en Bolivia ayudaron a que subiera un hombre llamado Evo Morales y todos sabemos lo que ha sucedido Evo Morales convocó al terminar o al llegando al término de su tercer mandato convoca un referendo para preguntarle al pueblo de su país si puede presentarse como candidato cambiando la constitución el pueblo responde con un masivo no y que hace este señor por encima del referendo por encima de la constitución sigo siendo candidato aquí sigo y aquí seguiré y quienes ayudaron ahí unos cuantos religiosos que consideraban que esa opción política era la más interesante para salir de la corrupción hermanos cuidado 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 la interferencia del poder estatal corrompe al sacerdote hace que su lenguaje se vuelva acomodado y nosotros podemos terminar siendo nuevos amasías que persiguen a los verdaderos profetas de Dios tercer modo de corrupción apego idolátrico al templo es lo que encontramos en el caso de Jeremías es el templo del señor es el templo del señor decían como vivimos nosotros ese modo de corrupción a veces uno cree que porque uno es sacerdote no le van a suceder ciertas cosas yo tengo este criterio y yo admito todas las críticas que ustedes me quieran decir yo se las recibo con mucho gusto y con mucho respeto aunque no esté de acuerdo pero yo tengo el criterio de que nosotros especialmente tenemos que cuidarnos en todo en nuestro cuerpo en nuestra alma en nuestra presencia pública en todo hablo también de la parte física hablo también de la parte del cuerpo a mí me dolió mucho hay una película que exalta la figura de un sacerdote una verdadera eminencia doctor en física doctor en filosofía no sé si también en teología esa película se llama la última cima es una película que tuvo cierto éxito en círculos católicos y exalta la figura de un sacerdote que además de ser un magnífico predicador un magnífico profesor un gran científico pues resulta que este señor tenía como muchas muchos gustos y le encantaba el alpinismo tenga cuidado uno no está para esos juegos uno tiene que cuidar mire vale demasiado un sacerdote por allá en una de esas subidas se mató entonces claro se hace una cierta exaltación de este señor pero el hecho de que tú seas sacerdote no te da un seguro de vida para esas cosas a mí me duele yo tengo amigos sacerdotes que se han matado en un exceso de velocidad eso es una manera o sea toda muerte de sacerdote tiene que dolernos pero a mí esto no solo me duele sino que me da rabia de por Dios usted es demasiado valioso hermano usted vale demasiado usted tiene que cuidar demasiado su salud sus palabras porque usted no está exento de errores usted no está exento de caídas y el hecho de que usted sea sacerdote no lo exime de que usted tenga errores caídas o accidentes en lo físico en lo moral o en lo que sea hay sacerdotes que creen que pueden salirse siempre con lo suyo más o menos al estilo del salmo no nuestros labios nos defienden quien será nuestro amo no señor hay sacerdotes en la cárcel por problemas graves muy graves entonces dejar de creer que el sacerdocio es una especie de chaleco antibalas y que a mi no me va a pasar nada a ustedes y a mi nos va a pasar de todo y sobre todo en la época en la que vivimos todos sabemos que nos están viendo con lupa el dicho que hay en Colombia es no de papaya no de oportunidad y usted da oportunidad cuando usted firma un contrato laboral mal hecho usted da oportunidad cuando usted trata de una manera inapropiada especialmente a menores de edad usted da oportunidad si usted maltrata a una persona que está trabajando para usted usted está dando papaya y el ser sacerdote no le salva de nada porque en la época en la que vivimos casi que la cosa es al revés si es sacerdote más duro le caigo yo estuve visitando en la cárcel modelo un sacerdote en ese momento llevaba cuatro años yo sigo pensando que él es inocente pero es la vieja historia este hombre por una supuesta compasión entonces empezó a recibir en la casa cural a unos muchachitos y luego a uno de esos muchachitos le endulzaron el oído diciendo usted está sentado sobre una mina de plata denuncia al padre ese y denuncia al padre ese es relativamente fácil quiero decirles porque como están las cosas hoy yo lo digo porque he tenido alguna relación con el bienestar familiar mire el tipo de preguntas que les hacen a los menores de edad para involucrar a sacerdotes ponganle cuidado a estas preguntas que son reales cuando ustedes iban al paseo del río el sacerdote se cambiaba delante de ustedes ustedes se cambiaban de ropa en la misma habitación del sacerdote usted notó que el sacerdote lo abrazara demasiado ese es el tipo de preguntas entonces nosotros por favor no pensemos que el ser sacerdote nos preserva de ese tipo de ataques hoy estamos en el ojo del huracán hoy estamos bajo la lupa y hoy hay muchos que están interesados en enredar este padre que les cuento después de pasar como tres o cuatro años no le pudieron probar nada y salió libre en primera instancia usted sabe que hicieron los otros lo de siempre apelaron a un tribunal superior este pobre hombre no les miento lleva casi diez años en ese problema todavía no está completamente absuelto está con una libertad condicional o casa por cárcel o yo no sé qué fue lo que le dieron uno no está exento de eso entonces por favor dejemos de pensar que el hecho de que nosotros seamos creyentes o sacerdotes nos libra y la última muy brevemente porque sé que estamos pasados del tiempo me disculpan pero es que este tema teníamos que darlo completo ¿sabe cuál es la cuarta forma de corrupción? se llama pérdida de la fe así de sencillo lean por favor cuando tengan tiempo la humilidad del Papa Benedicto 16 cuando inauguró el año de la fe una de las cosas que más me gusta de la predicación del Papa es que dice no demos la fe por descontada la fe también se pierde y hay sacerdotes que pueden perderla Dios no es libre ¿dónde nos cuenta la Biblia eso? vamos al profeta Ezequiel ¿sabe usted que varios sacerdotes varios profetas eran de familia sacerdotal? eso es interesante que yo me acuerde ahora Isaías era de familia sacerdotal Jeremías era de los sacerdotes de Anatod Ezequiel era de familia sacerdotal Ezequiel como era de familia sacerdotal tenía acceso al templo prácticamente todas las estancias del templo y en uno de sus recorridos siendo un muchacho se encuentra un grupo de sacerdotes invocando estrellas haciendo astrología así que esa forma de corrupción existe ¿cómo se llega allá? mira cuando las labores sacerdotales se convierten simplemente en tareas de un funcionario ahí empezó a perderse la fe porque el que va a la misa a decir unas palabras y a mover los brazos el que va a la misa a mover brazos y decir unas palabras tiene su corazón divagando en otras partes y esas otras partes también son otras religiones entonces tenemos situaciones unas más graves que otras no se puede echar todo en la misma bolsa pero a mí me da pesar el caso que he conocido de un obispo entiendo yo que no es el obispo de garzón un obispo que habla de que él para la relajación no encuentra nada mejor que el yoga nada mejor que el yoga un monje benedictino un monje benedictino predicando el eneagrama como camino de espiritualidad una religiosa que hace unas especies de emplastos para que la gente se cure sus tumores y le dice confía en nuestro padre dios y en la madre tierra la fe se pierde uno puede perder la fe la fe se pierde entonces hay que tener cuidado mire la doctora de siena santa catalina decía cuando oren por los sacerdotes lo primero que hay que pedir el primer don que hay que pedirle a dios que le conceda al sacerdote es la fe porque la fe le dará los ojos y con los ojos verá el misterio que le ha sido concedido su propia miseria y la necesidad del pueblo sin ojos no se ven esas tres cosas que son las que tiene que ver el sacerdote y con eso terminamos las tres cosas que tiene que ver el sacerdote son la grandeza del misterio la profundidad de su miseria y la necesidad del pueblo hay solo una lámpara una lámpara que alumbra esas tres realidades el sacerdote lleno de fe ve que ha sido llamado a participar de un misterio inmenso el sacerdote lleno de fe se da cuenta de ese misterio y al mismo tiempo se da cuenta de su indignidad y le duele el sacerdote lleno de fe es capaz de tener algo de la mirada de Cristo para sentir esta pobre gente está como oveja sin pastor por eso lo primero que hay que pedir para el sacerdote dice Santa Catalina es la fe porque esa será la luz ya de ahí vendrá lo demás el arrepentimiento la piedad la devoción la ciencia el celo pastoral todo lo demás vendrá de ahí y por eso tenemos que cuidar ante todo nuestra fe protegerla a custodiarla porque se pierde fíjate Ezequiel nos habla de sacerdotes astrólogos entonces quiere decir que si pasa bueno que el Señor con estas advertencias nos ayude a enmendar nuestra vida y todo esto yo creo que también nos sirve un poquito de examen de conciencia para nuestra celebración penitencial de esta noche por eso le pedí respetuosamente a Monseñor que nos permitiera tener la celebración hoy porque creo que todo esto nos ayuda un poquito como examen Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo Gracias.